Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Hola mis amores, bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí una vez más ¿Y qué creen? Hoy vamos a decorar el baño para navidad Este, yo sé que muchos de ustedes quizá les guste decorar el baño A mí no me gusta, bueno pues no le ponía mucha atención al baño por así decirlo Casi nunca, nunca lo decoraba para navidad Pero este año lo quise hacer, siento que es como, bueno casi todas las navidades la pasamos aquí en la casa La noche buena, entonces viene toda la familia a la casa y a veces el baño pues no está como para esa época Así que esta vez quise echarle un poquito más de ganas, decorarlo un poquito más Y si ustedes están interesadas en saber cómo lo logré sin gastar tanto dinero Porque se me hizo que no gasté mucho, creo que gasté como unos 40 o 50 dólares alrededor por todo lo que van a ver ahorita No compré muchas cosas muy caras A mí me gustó, mi baño es muy pequeño, no sé si el de ustedes también o solo el mío Que con trabajos puede uno caminar aquí, dos personas pueden entrar al mismo tiempo en el baño Así que pues las dejo con el video No olviden suscribirse, regalarme sus likes, sus comentarios Y si es que les gustó o no les gustó el video, déjenme saber en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Bye Lo primero que voy a estar haciendo es poner esta corona Esta corona yo la hice, si están interesadas les voy a dejar el link para que vayan a ver cómo la hice Y como ya se dieron cuenta voy a tener que hacer el voiceover porque no se escuchaba muy bien el audio Así que espero que no les molesten y que disfruten el video Estas toallas que ven aquí yo las compré en la tienda de Walmart Las más baratas que había, me parece que costaban 4 dólares Así que compré dos, compré una blanca y una en color rojo Quería un rojo como dándole a naranja No sé, ahorita van a ver cómo es que se ve el tapete que compré de Santa Van a ver, este es como un color guinda me parece Pero no había del otro rojo que yo buscaba Así que agarré este, espero que no se vea muy feo Lo único que voy a hacer es como agarrar así la toalla Y voy a estarle poniendo unos cascabeles que compré en la tienda del Dollar Tree Aquí se los voy a estar enseñando en un momento Simplemente les voy a meter ahí la toalla La mitad de la toalla voy a estarla metiendo ahí Ese ya les dije que lo compré en el Dollar Tree Y eso es casi todo lo que voy a estar haciendo No sé, cuéntenme mis amores si ustedes si han decorado su baño para Navidad Esta es la primera vez que yo lo voy a decorar Antes sí he puesto una que otra cosita ahí, pero no Les digo que no le había puesto mucho esmero Siempre había visto, bueno yo tenía una tía que en paz descansé, ¿verdad? Que a ella le gustaba mucho decorar su baño en esta época Pero les digo que yo como que no me había metido mucho en eso Aquí luego después que voy a usar es un pedazo de yute Para también agarrar la toalla de atrás Simplemente vamos a estar agarrando la mitad de la toalla No vamos a agarrar toda completa Para amarrar la blanca también Nomás hay que tener mucho cuidado que el yute no se vea Para que dé la imagen que las dos cosas lo metimos en los cascabeles No lo metí en los cascabeles porque no me cabían las dos Así que voy a estarla amarrando con un pedazo de yute Ahora sí vamos a empezar a decorar la toalla de atrás La taza del baño Les voy a dejar el link también para estos tapetes Si es que están interesadas Este, me costaron creo que 11, 10 dólares, no recuerdo Pero les voy a dejar el link para que vayan Lo compré en Amazon A mí me gustó muchísimo Ya que en las tiendas andan un poquito caritos Como alrededor de 30, 40 dólares Así que por 10 dólares me pareció muy muy bonito A mi niña le encantó cuando lo vio Dijo, oh es Santa, ya es Christmas Lo que no me gustó fue el tapete de abajo Como que viene muy sencillo Pero bueno, no más para unos cuantos meses que va a estar ahí Me parece que se ve bonito Y aquí para la cortina Lo que también voy a estar utilizando otra vez El yute El yute lo utilicé demasiado esta vez Lo utilicé mucho Porque la verdad que apenas lo había comprado Y no sabía con qué amarrar esto Esto es para la cortina Para que le dé un poquito el oleaje O no sé cómo le llamarían Ahorita van a ver lo que voy a estar haciendo Así que esta cortina también yo la compré en Walmart Creo que me costó 8 dólares Y la blanca también la compré en Walmart También me costó 8 dólares Por si están interesadas Lo primero que voy a hacer Es en esta parte Es tratar de Con el mismo yute Tratar de meterlo en un ganchito De la misma cortina Y tratar de acomodarlo Ya eso ya es cosa de cada quien De tratar de acomodarlo Y después del otro lado De la misma manera Voy a estarlo amarrando Igual como lo hice al principio Metiendo Amarrando con el yute Y metiéndolo En el gancho Después aquí Yo le hice estos hoyos a la cortina Porque no me gustó Cómo se veía Cómo quedaba el acabado O haciendo más El oleaje así Así que Decidí hacerle unos hoyitos aquí Para que se viera un poquito más bonito Y la verdad que a mí En lo personal me encantó Pero pues Eso ya es cosa de cada quien Cuando ustedes lo hagan Ustedes van a ver Y van a ver cómo Cómo les gusta más Ya para terminar con la cortina Lo único que voy a hacer aquí De este lado Donde se Deja caer la cortina roja Donde acaba Voy a estarle poniendo Unos adornos Estos adornos En color dorado Estas flores Voy a ponerle dos Y también voy a estar ocupando Una flor La flor La escogí en color blanco Andaba buscando nochebuena Pero no encontré Nochebuena en blanca Así una que me gustara Así que Si es que encuentro Más adelante Quizás la cambie No sé Pero ahorita Lo tengo así El baño Ahorita van a ver Cómo Lo único que hice Es con los ganchitos Que trae Las mismas Este Las mismas hojitas doradas Los metí En el yute Y les di un poquito De vuelta Para que no se fueran a caer Los sujeté Y esta es la flor Que al final La flor trae Un ganchito también Así que no fue Mucho Mucho trabajo Poderla pegar Y eso fue todo Lo que estuve haciendo En la cortina Ya para terminar Aquí en el zinc Estaré decorando Con esta pascua roja Que compré En la tienda Del dólar Y con este muñeco De nieve Que también compré En el family dólar Nomás Eso es todo Lo que hice En el baño No quise llenarlo Mucho Porque les digo Que está muy pequeño Espero que les guste Así que las vamos a dejar Para que lo vean No quise llenarlo Que también compré Entonces Agua Juntas Que también compré Gracias Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.